Entró el 8, Stay on Cruise, solamente por cuadrar Little Christian, son las 3 y 3 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Reimpar en Español. Canal 17.1, circuito interno desde Haaland del Beach. Atención. Arrancan los competidores, pareja la partida con la excepción del Erois Jen, que tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Viene rápidamente el 1, Sanada, a tomar el primer lugar, ataca Depende del Field, que hoy con las gringos las corre bastante cerca. En el tercero trata de meterse Little Christian, en el cuarto viene apareciendo Royalton, junto al número 6 es el Ejemplar Freedom Fall. Más atrás aparece Stay on Cruise junto a Sidman, dejó en el penúltimo a Roble Calle Llano y en el último se ha quedado el Erois Jen a unos 8 cuerpos de la punta. El 1, Sanada, Connie Juárez, está en punta. Cuerpo y medio sobre Depende del Field, que trata de controlarlo desde el segundo en 23.4. El parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Little Christian, en el cuarto por dentro aparece Freedom Fall, en el quinto por el centro Royalton. Más atrás viene apareciendo el 8, Stay on Cruise, junto a Sidman, dejando en los dos últimos lugares a Roble Calle Llano y el Erois Jen, que está en el último lugar. Sanada, el Saino, está adelante, tres cuartos de cuerpo ahora, sobre Depende del Field, que trata de buscarlo. Continúa insistiendo en el tercero, viene pasando el número 7, Royalton, hace lo propio por fuera al ir al Christian. Más atrás aparece el 6, Freedom Fall, junto al 8, Stay on Cruise. Mejora del gigantón Sidman, junto al 3, el Erois Jen, y sigue ahora último, Roble Calle Llano, 47.4. El parcial para la media milla, continúa Sanada en punta, Depende del Field, lo va a buscar por la parte externa. El tordillo en el tercero, mejora bastante Little Christian, desde el fondo trata de meterse Sidman en la pelea, pero no encuentra pase. 1, 2 exacto, el parcial para los 1.200 metros, Depende del Field, está desplazando y va a entrar adelante en la recta final de Ghost in Pardo. Mira Depende del Field, desde el fondo mejora el ejemplar Sidman por la parte externa, Depende del Field está en punta, regresa Zanad a la pelea y Sidman se sigue acercando por fuera. Domina Depende del Field, Sidman inmenso por la parte externa de la cancha, el gigantón Sidman ha pasado a liquidar la quinta competencia del programa. Ganó Sidman el número 2, segundo el Erois Jen, tercero Depende del Field, cuarto para Royalton, quinto para Zanad.